¿Cómo han estado las gestiones con las autoridades? ¿Cuál ha sido la respuesta que les ha entregado ante esta propuesta que ustedes han hecho con un protocolo con la Universidad de la Frontera para tener un orden respecto del turismo de temporada? Primero quiero dejar claro algo que nos pasó a esta comisión que fuimos alrededor de 15 personas representando a las tres comunas, Turarreu, Cucuán y Villarrica. Nos recibieron los dos ministros, el ministro Párez y el ministro Gali y en realidad sentimos que fuimos casi a contarles que había un eclipse en la región porque en realidad no hay de parte del gobierno y esto es fundamental que lo sepa la sociedad de Chile. De parte del gobierno no ha habido ningún plan, ni existe ningún plan para el eclipse que tenemos dentro de 15 días. Desde que fuimos nosotros a llevarle un protocolo de destino nos juntamos las tres municipalidades, más de 50 gremios de lo cual yo soy parte de una comisión de esos gremios. fuimos a explicarle al gobierno cuáles eran los problemas que tenemos en la zona y con un informe presentado por la Municipalidad de Cucuán donde se nos informó en un PowerPoint que iban a llegar alrededor de 350.000 a 400.000 personas no tenemos capacidad ni de baños, ni de infraestructura, ni de ningún tipo y menos sin fronteras sanitarias, sin barreras sanitarias, sin PCR, sin nada. Hoy les fuimos a explicar el día lunes que nosotros dábamos, si pasaba eso íbamos a tener una catástrofe sanitaria en la región. Ya la hemos empezado a vivir hoy, en Cura Regue, en cuarentena. Cucuán tuvo en una semana, desde el lunes pasado que estuvimos en Santiago hasta el día viernes, alrededor de 37 casos si contamos Cura Regue, Villarriña y Cucuán. Y en la medida que usted llegue a Cucuán se va a dar cuenta que Cucuán hoy está lleno como si fuera verano y cada semana que pase va a llegar más gente y entra quien quiere y como sea a la hora que quiera. No hay ningún tipo de control y eso es lo que no queremos los 110.000 personas que vivimos en la zona lacustre. Me pareciera que el gobierno no entiende porque todavía nosotros le pedimos una reunión desde el día lunes el ministro París le recomendó a una mesa técnica que se creara una mesa técnica de salud con la intendencia y con la gobernanza que somos nosotros al ministro Víctor Manoli. Estando yo allá le pedí por favor que tuviéramos una reunión ya que estábamos los gremios en Santiago, que nos juntáramos con él. Nos citaron para el jueves de la semana pasada, el jueves nos cambiaron para el lunes y este lunes nos cambiaron para el miércoles. Es decir, recién el miércoles vamos a tener una reunión para saber cuáles son los planes que tiene el intendente y la gente de la novena región y esta mesa técnica para dentro de 10 días o 12 días que faltan para el eclipse con una magnitud de gente que ya sabemos lo que pasó en la Serena en un destino que está lejos de Santiago, nosotros estamos cerca de todas las ciudades lo que puede llegar a pasar en esta región puede ser una catástrofe gigante. ¿Usted me decía que la sensación que le queda a ustedes es que el ministro no sabe que hay un fenómeno natural como un eclipse acá en la zona? Perdón, no lo escuché bien. Al comienzo de su respuesta, ¿usted decía que le quedó la sensación que el ministro no sabía que había un eclipse en la zona? No, no, no es que no sabía, es una forma de decir, es como casi gracioso porque al menos yo sentí que faltó que nos dijeran ¿Es cierto que hay un eclipse? Porque me parece insólito, y esto es fundamental que lo sepa la sociedad en Chile me parece insólito que un gobierno en 8 meses, con un eclipse que sabemos que lo tenemos no desde ahora, desde hace un año o dos que el eclipse iba a ser y en 8 meses, desde marzo hasta la fecha no haya habido un plan de contingencia nacional para recibir al eclipse vienen delegaciones de la NASA, China, Rusia no hay baños en el volcán no tenemos infraestructura ni para recibir a esa gente no tenemos guardia para que cuiden sus telescopios que valen 4 o 5 millones de dólares es una vergüenza es una vergüenza que nosotros los ciudadanos de la comuna tengamos que ir a plantearle al gobierno qué es lo que debemos hacer a mí personal, un ciudadano me parece una vergüenza Claro, Néstor, claramente, si es que no tenemos estas condiciones para ofrecer en tiempos normales a los turistas mucho menos hay, a juicio de ustedes, un protocolo para turismo en pandemia Mire, nosotros le pedimos al Ministro París primero, le llevamos un protocolo de destino que no se ha hecho nunca en ninguna otra ciudad de Chile que es compatible y que se puede usar en cualquier ciudad turística de Chile es repetible en cualquier ciudad segundo, nos juntamos tres comunas que somos alrededor de 110.000 personas no hubo ningún político, era gente normal hicimos una marcha sin ninguna cocina política sin ningún problema, sin conflictos viajamos a Santiago 15 personas le dijimos cuál era el problema porque nos presentó el problema la municipalidad, nos mostró que venían 370.000 personas 180 buses que necesitábamos 400 baños químicos que no tenemos, la municipalidad está quebrada no tenemos cómo hacer eso le fuimos a pedir al Ministro que nos pusiéramos barrera sanitaria 24, 7 al menos una semana antes de que empiece el eclipse no barreras sanitarias normales barreras sanitarias de verdad 24, 7 y al menos 48 horas antes del eclipse que no entre nadie a Pucón porque si no se va a generar una catástrofe sanitaria y la culpa la va a tener el gobierno de Chile no nosotros porque le fuimos a avisar esto hace una semana atrás o 10 días y el gobierno en 8 meses para nosotros no ha hecho absolutamente nada para el eclipse Ahora esta dilación para las reuniones va complicando aún más porque si no tienen oportunidad de reunirse ustedes con las autoridades regionales la conversación que exista no va a ser respecto a una semana de este fenómeno natural Bueno, nosotros esperamos honestamente en la reunión del miércoles no creo que podamos hacer mucho faltan 10 días para el eclipse no creo que tengamos muchas soluciones de acá el miércoles el gobierno ya nos dijo que PCR no hay nosotros le dijimos ok, no hay PCR pero en cualquier lado de Chile hay test rápido al menos pidamosle a la gente que entra a Pucón con las barreras sanitarias 24, 7 que traiga un test rápido que cuesta nada cuesta 10 mil pesos en una clínica 10, 15 mil pesos y si lo compra el por mayor vale 3 mil pesos 4 mil pesos es decir acá falta gestión y ganas de hacer las cosas porque si dejamos la libertad de entrar a Pucón la misma que existe hoy en día que entran cantidades gigantescas de autos yo los invito que vengan a dar una vuelta por Pucón y se van a dar cuenta que es igual como si estuviéramos la primera quincena de diciembre la cantidad de gente que hay es impresionante sin ningún control eso nos va a llevar a nosotros de acá a 15 días cuando sea el eclipse que Pucón colapse desde todos los ámbitos desde el agua la luz desde los baños desde los estacionamientos de gente que va a llegar a vender cualquier tipo de producto va a ser un colapso general de una ciudad que en vez de ser un eclipse fantástico lo que nos va a traer es que nos cierren la ciudad y no tengamos un verano que es lo único que queremos nosotros trabajar diciembre enero y febrero el eclipse son dos días contra 90 días de trabajo que es lo que quiere la sociedad de Pucón ya lo demostró Cura Regüe está en cuarentena es decir dentro de 15 días más va a estar cerrado nosotros no queremos eso claro eso le iba a decir ya es una alerta que se entrega respecto de lo que puede pasar en el caso de no tener las providencias del caso Cura Regüe entra ya en los próximos días en cuarentena total y nosotros vamos y nosotros vamos por el mismo camino se lo aseguro absolutamente en 10 días más si no se toman medidas Pucón va a entrar en cuarentena se lo garantizo a usted y al que quiera eso sería definitivamente cerrar la puerta a la zona lacustre para esta temporada veraniega y sería una catástrofe social financiera económica sería casi como un terremoto Néstor en este programa y por último quiero preguntarle ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes me han dicho que han hecho algunas manifestaciones pacíficas han sacado las mesas las camas se han puesto en la calle para decirle a la autoridad señores no tenemos gente así están nuestras cosas guardadas ¿qué viene? porque pareciera que lo que ustedes están planteando ha estado ahí en escuchar o simplemente esperar qué pueda pasar miren todos los gremios de la zona entre Villarrica Curarreüe y Pucón sobre todo Villarrica hay un esto es como una olla a presión está que explota en cualquier minuto hay un hay un ambiente que está muy fuerte la gente está dispuesta a hacer barricadas a poner camiones en la ruta obviamente que eso no es lo que queremos los ciudadanos nosotros somos una zona pacífica no queremos llegar a nada porque lo único que va a generar va a ser violencia porque no se puede cortar la ruta no somos nadie para hacerlo por eso fuimos nos tomamos la molestia de viajar 15 personas trabajamos 60 días con la Universidad de la Frontera presentamos protocolos de destino les fuimos a ofrecer hasta dinero de los empresarios para aportar para el test es decir nosotros no hemos aportado como corderitos hasta ahora lo único que queremos es que el gobierno se ponga los pantalones y ponga realmente lo que nosotros les hemos pedido las barreras sanitarias los test rápidos que cierre la ciudad que no deje entrar a nadie que esté enfermo porque ya lo estamos viendo hace una semana que curar riesgo estaba bien y ahora está en cuarentena nosotros hace una semana que tenemos 37 casos en una semana y no lo habíamos tenido en tres meses quiere decir que de acá a 10 días más nosotros vamos a tener 80, 90 casos y vamos a ir a una cuarentena y el pueblo va a explotar porque nadie no quiere no tener verano acá la gente está en una crisis tremenda social y económica todo el mundo desde el que pinta casa desde el que corta pasto desde el señor que vende que chupilla en la playa todo el mundo vive de los tres meses del verano si no tenemos esos tres meses nosotros morimos como pueblo bueno es de esperar que eso no suceda sabemos la importancia que tiene el turismo para nuestra región para el sur de Chile y evidentemente lo que usted nos plantea es dramático Néstor la verdad es que no podemos sino compartir su inquietud no podemos sino decir aquí ha habido un atraso lamentable por parte de quien tiene que asumir lo que es un evento de este tipo y que no signifique un efecto tan dañino para la economía del turismo como es precisamente la zona lacustre de la región Néstor finalmente tengo un mensaje para usted Bernardo Hernández me dice quiero hacerle una consulta don Néstor es el dueño de la cafetería que se encuentra en Pucón perdón es usted dueño de una cafetería en Pucón no mis hijas son las dueñas de la cafetería ah ya 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 porque bueno Bernardo Hernández decía si es así le dejo mi saludo para él yo lo conocí hace muchos años es una excelente persona nunca destiñó conmigo cuando yo solía concurrir a esa comuna a vender mis revistas tengo gratos recuerdos de él le dejo mi saludo dice bueno algo debe haber por ahí así que perdón ya sé quién es es una gran persona maravillosa persona muchas gracias le agradezco Bernardo yo quiero dejar un mensaje nada más que esto realmente si nosotros tenemos una crisis sanitaria en la región el único culpable es el gobierno no hay ninguna duda porque no se han tomado las medidas sanitarias al respecto en la región sabiendo que teníamos el evento más importante de la historia de los últimos 300 años un eclipse que va a ser visto desde todo el mundo nadie en el gobierno había hecho nada hasta que nosotros fuimos a despertar a los ministerios a que se pusieron a trabajar para un eclipse a 30 días o 20 días antes del eclipse es vergonzoso de un gobierno que la ciudadanía tenga que ir a decirle qué es lo que tiene que hacer cuando el gobierno debería habernos traído todos los planes y todos los protocolos habidos para tener un eclipse seguro para después poder lograr tener un verano donde nosotros como ciudadanos lo único que queremos es trabajar venimos de 9 meses de una crisis fatal Intendente Víctor Manoli está abierto nuestro canal para responder a el emplazamiento que se le ha hecho acá lo que ha planteado este dirigente turístico de la zona estamos completamente a disposición para que el gobierno pueda responder frente a estos planteamientos y estos desafíos que le han puesto los turistas a pocos días de este eclipse 2020 una vez más Néstor gracias por este contacto y esperamos de que haya alguna reacción que es la que ustedes esperan para poder desarrollar una actividad con la seguridad para la salud que todos esperamos muchas gracias buenas tardes la gracia la gracia es mía y en representación de la comisión de todos los gremios que en este minuto estoy representando le quiero dar las gracias por dar a conocer la 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 molestia o la insatisfacción que tenemos como ciudadanos ni siquiera como empresarios como ciudadanos para que esto funcione no queremos el mal para el régimen queremos el bien así que muchas gracias